En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral 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 Vamos a informar, como siempre, sobre el quién es quién en los precios, el doctor David Aguilar Romero, procurador federal del consumidor, nos va a informar. Esto es importantísimo porque de esta manera se sabe quién es quién en precios de alimentos tantosimbores, porque de esta manera se sabe que hay un gran verlín o orificio enότεseло eso, que tiene... Menos de los aumentos y sus diversos hipócritas. Y ahora estamos llevando a cabo este seguimiento que es muy importante para controlar la inflación, la carestía de la vida y agradecerle mucho a los gasolineros, a los que tienen las concesiones para vender la gasolina, el diésel, el gas, y también a las tiendas que ayudan desde que se acordó definir una canasta básica de alimentos, 24 alimentos, con un precio de mil 39 pesos por 24 productos desde que se estableció este acuerdo. No sólo no han aumentado los precios, sino ha habido una sana competencia entre las tiendas y se ha logrado disminuir considerablemente el precio de estos 24 productos. Y esto nos ayuda bastante y agradecerles, porque gobernar es asunto de todos, garantizar que se fortalezca la economía popular, que haya justicia. Todos tenemos que ayudar como buenos ciudadanos y eso es lo que está sucediendo en todo lo relacionado con el consumo de alimentos y de energéticos. Entonces, vamos a que intervenga el doctor y luego abrimos para preguntas y respuestas. Señor presidente, muy buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, buen inicio de semana. El día de hoy, sin mayor preámbulo, tenemos los datos precisos, datos duros, en los que podemos ver que al 11 de enero la mezcla mexicana se cotizó en 67 dólares con 46 centavos. La semana pasada los precios promedio, en 22.15 la gasolina regular, 24.06 la premium y 24 pesos con 30 centavos el diésel. Para esta semana que inicia únicamente el diésel tendrá 1.5 por ciento de incentivo fiscal. ¿Y cuáles son aquellas marcas con mayor o menor ganancia a nivel nacional? Tenemos a Redco, Chevron y Oxo Gas en la parte superior con un indicador mayor, Petro7 que empieza a desplazarse junto con Shell, disminuyendo sus ganancias. Y tenemos también a G500, Valero y Total con menores indicadores, sobre todo en la gasolina premium y, en consecuencia, más afines al consumidor. Como de costumbre, pasamos a las regiones. Y en el caso de la gasolina regular, Gogas en Cancún dio el litro promedio en 23.98 pesos, esto entre el primero y el 7 de enero. Frente a esto, casi dos pesos más barato nos encontramos a Carvel, que en la capital de Chihuahua tuvo el litro en 21 pesos con 99 centavos. Observamos en el primer caso con una ganancia de 3.44 pesos y, en el segundo, solamente una ganancia de 15 centavos. Pasando ahora a la gasolina premium, en Naucalpan, aquí en el Estado de México, Franquicia BP se metió 4.54 pesos de ganancia y dio el litro en 25 pesos con 99 centavos. Por el contrario, en el puerto de Veracruz, Franquicia Pemex ofreció el litro de premium en 21 pesos con 11 centavos, ganándose solamente 22 centavos. En Nayarit encontramos este combustible en 22.99, en Guanajuato en 22.09, en San Luis Potosí en 21.99 y en Puebla en 21.49, entre otros casos similares. Y ahora, pasando al diésel, en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, encontramos el caso donde el litro lo vendieron en 24 pesos con 89 centavos, de los cuales para la gasolinería Colegio Militar de Pemex casi tres pesos fueron de utilidad. Importante resaltar que se empieza a notar menores indicadores de ganancia en este combustible y esperemos que se mantengan con este comportamiento en las semanas y los meses subsecuentes. Seguimos con el diésel. Y en aquellos lugares en donde lo encontramos a mejores precios, como por ejemplo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde con sólo 15 centavos de ganancia, franquicia Pemex lo ofreció en 23 pesos con 93 centavos, G500 a 23.28 en Tampico, Virogu a 23.35 en Veracruz, Pemex a 23.68 en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo. Por otro lado, y respecto a nuestras obligaciones de verificación, tenemos que Profeco atendió 364 denuncias, realizó 262 verificaciones y o visitas de constatación, dos gasolineras presentaron irregularidades al dar litros incompletos, esto en Ixtapaluca, en Estado de México, y aquí en Ixtapalapa, en la capital del país, lo anterior del 5 al 11 de enero. Como es costumbre, seguimos revisando en todas nuestras visitas los servicios sanitarios. Ahora, en cuanto al gas LP, tenemos lo siguiente. Al 10 de enero, en el caso del gas ofrecido por kilogramo en cilindros, en el plano internacional lo tuvimos en 21 pesos con 11 centavos y a nivel nacional un promedio de 17 pesos con 94 centavos por kilo. Para el caso del gas estacionario, el litro en el mercado internacional a 11 pesos con 43 centavos y en México, en cambio, a 9 pesos con 68 centavos en promedio. Realizamos, para el caso del gas LP, 763 visitas y verificaciones para asegurarnos que se cumplieran los precios establecidos por la CRE en cada una de esas 220 regiones. Y en este caso no se presentó ninguna novedad. Respecto al gas estacionario, nos encontramos varios casos en estados como Jalisco, México, Sinaloa y Guanajuato, pero sobre todo en el municipio de Allende, en Coahuila, donde la empresa Sociedad Cooperativa dio el litro de gas por debajo del precio máximo en su región, a tan sólo 9 pesos con 41 centavos por litro, cuando el precio máximo era 9.69. En el caso del gas por kilo, distribuidora de gas del Cañón en Totatiche, Jalisco, ofertó el gas a 18 pesos 55 centavos kilogramos, casi un peso por debajo de su precio máximo. Gas Botep, Gas Lux en Zacatecas, Gas Noel en Guanajuato, entre otras, también por debajo de sus máximos. Como ya les mencioné anteriormente, del total de verificaciones no hubo necesidad de inmovilizar en esta ocasión ni instrumentos ni vehículos y tampoco se levantaron infracciones entre el 6 y el 12 de este mes. Pasando ahora a la canasta básica, aquí podemos ver que ya muy por debajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos se encuentran los precios máximos y mínimos de este paquete de 24 productos. Y subrayo, 24 productos, tanto alimentos como de higiene básico, que están disponibles en todo caso por debajo de los mil 39 pesos gracias al trabajo en equipo, como ya lo mencionó el señor presidente, de las tiendas de autoservicio y centrales de abasto en todo el país. Como se puede apreciar, ahora la competencia está en dar precios incluso por debajo de la franja de los 800 pesos, como lo vemos en la línea verde, y en algunos casos desde hace ya varias semanas. Pasemos ahora a los precios por zonas. En el centro del país, Chedragui Nesa Norte, aquí en el Estado de México, con la canasta a mil 23 pesos con 85 centavos, Bodega Horrera en 769 pesos con 30 centavos, esto en la capital de Querétaro. En la zona centro-norte tuvimos a ley en Culiacán con mil 20 pesos con 30 centavos por canasta, y nuevamente vuelve a aparecer Soriana Hiper Zapata en Culiacán, Sinaloa, quien también dio la misma canasta pero en 796 pesos con 30 centavos. Como podemos ver, misma ciudad, donde hay una diferencia entre dos diferentes establecimientos de 224 pesos. Vale la pena estar informados como consumidores para tomar las mejores decisiones. En la zona norte del país, también en ley, sucursal Vado del Río, en Hermosillo, 995 pesos la canasta y por allá en el puerto de Tampico, 787 pesos con 20 centavos, en Chedragui, sucursal cristal. Finalmente, en la zona sur, la central de Abastos de Mérida con la canasta en mil 30 pesos con 90 centavos y precios de alrededor de los 800 pesos tanto en Soriana, Bodega Horrera y varias tiendas Chedragui, como por ejemplo en su sucursal Plaza del Carmen, en Solidaridad, Quintana Roo, donde por sólo 748 pesos con 90 centavos esta empresa ofreció la canasta básica de 24 productos. Y en esta ocasión corresponde el quién es quién en el envío de dinero, las remesas. Y ahora que estamos en plena época en la que las mexicanas y los mexicanos en el exterior más envían remesas a nuestro país, tenemos que en noviembre del año pasado estas alcanzaron los cuatro mil 908 millones de dólares, lo que se reflejó que en este punto se colocaran por arriba de los cinco años anteriores, registrándose un aumento de 67.8, 44.9, 5.29 y 1.88 por ciento en 2019, 20, 21 y 22, respectivamente. Ahora bien, pasando al detalle, vale la pena recordar a todas las paisanas y paisanos que es importante considerar no solamente el tipo de cambio a la hora de enviar dinero. En nuestras redes sociales nos preguntan muchas veces sobre el tema de las comisiones e insistimos en la importancia de tomar en cuenta estos dos aspectos. Por ejemplo, si consideramos un envío en efectivo de 350 dólares, que es el promedio que generalmente se envía, la mejor opción en esta ocasión fue Pagafone SmartPay y la peor Remitly. En el primer caso, en México se habrían recibido seis mil 20 pesos con 18 centavos y en el segundo únicamente cinco mil 702 pesos con 24 centavos. Como vemos, la clave está en el tipo de cambio y también en la comisión de manera simultánea. Sucede exactamente lo mismo cuando se hacen depósitos a cuenta. Por ejemplo, Cloud Transfer Money, con una comisión promedio de 5.99 dólares por un envío de 350 dólares y un tipo de cambio de 17 pesos con 50 centavos por dólar, depositó seis mil 20 pesos con 18 centavos también en otro extremo. Pero tenemos a Pangea Money Transfer, que con comisión de 3.95 dólares y un tipo de cambio de 16 pesos con 51 centavos por dólar, depositó solamente cinco mil 713 pesos con 29 centavos, poco más de 300 pesos de diferencia. Por último, vale la pena recordar siempre que hay que tomar en cuenta los lugares y las opciones para recoger sus remesas aquí en México. Tenemos, como siempre, a la financiera del bienestar, antes Telecom, que con mil 217 municipios cubiertos tiene un impacto importante para las paisanas y los paisanos cuando envían dinero a sus familiares y amigos aquí en México. Oxxo, que tiene un horario de seis de la mañana a diez de la noche y una cantidad importante de puntos de venta, y así Walmart, Electra y algunas sucursales bancarias, lo que es importante considerar no sólo al enviar, sino al recibir las remesas. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, señor presidente. Muy bien, tenemos dos compromisos y luego seguimos. Quedó pendiente Isabel, no sé si está. Gracias, buenos días. Buenos días a todos, presidente. En temas de coyuntura me gustaría que nos aclarara esta información respecto de ocho mujeres colombianas que habrían sido traídas a México por parte de una organización criminal. ¿Fueron traídas a México, fueron retenidas, fueron secuestradas? ¿Qué es lo que se sabe? Ya las liberaron, ya las encontraron el día de ayer, pero no queda claro, de acuerdo con la información que salió de manera formal por parte del gobierno del estado de Tabasco, de la fiscalía, si fueron retenidas, secuestradas o simplemente fueron contratadas para trabajar para este cártel. Por favor. Bueno, mañana vamos a tener el informe quincenal de seguridad y se va a dar a conocer con más detalles lo de este caso. La información que tenemos es que entraron como turistas, la mayoría de las damas entraron como turistas y empezaron a tener actividades recreativas de amistad, hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas a fiestas y se les vio como secuestradas, de que estaban detenidas. Se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos, están bien. Y mañana la Secretaría de Seguridad Pública va a informar también sobre su situación migratoria, pero están bien, pero están bien, pero están bien todas. Digamos que entraron con una calidad migratoria y desempeñaron otro tipo de actividades. La mayoría entró como turistas, pero no quiero dar una información que sea imprecisa. Mejor, vamos a esperar, porque continúa la investigación, pero mañana ya se van a tener todos los datos. Repito, celebro el que estén bien. Claro, claro que estén vivas. Presidente, en temas electorales, de competencia electoral, poco a poco estamos viendo el legítimo derecho de las personas, hombres y mujeres que quieran contender por un cargo de elección popular, vendrán los tiempos también ya para candidatos a senadores, a diputados. Nos gustaría saber si dentro del gabinete, dentro de sus colaboradores, le han manifestado algún tipo de deseo justamente de contender para este tipo de cargos de elección popular. Si ya tiene los anuncios, ¿de qué fechas estaríamos hablando? Presidente, todavía no tengo una información precisa, se actuaría de conformidad con la ley en el caso de que quieran participar miembros del gabinete o del gobierno federal. Creo que son para cargos de elección popular, federal, tres meses. Las elecciones son a principios de junio, la campaña comienza el día primero de marzo, está por finalizar las precampañas o la precampaña presidencial. El día, ¿cuándo termina? El 20 de enero, el 19, 20 de enero. ¿20 de enero? El sábado. Sí. Y luego viene un periodo, un receso, una veda electoral hasta finales de febrero y comienza, como ya dije, la campaña en marzo. Esto es muy importante que se conozca, porque ya sería esta semana que van a hacer precampaña aspirantes y luego ya no se pueden hacer actos de precampaña, tienen que esperarse hasta que inicie la campaña, tres meses. Esos son los plazos y es lo que se tiene que respetar. Pero hasta ahorita no ha tenido ninguna comunicación por parte de algún colaborador de que pudiera presentarle su renuncia. No, pero todavía se está en tiempo, ya no lo descarto, pero no tengo información de secretarios, secretarias que quieran participar. Presidente, el viernes pasado usted dio más detalles sobre este paquete de iniciativas de reformas en materia de pensiones y en materia de salarios que va a anunciar y enviar el próximo cinco de febrero. Sabemos un poco, por lo que usted ha dicho, en qué consistiría el esbozo de pensiones. En la de salarios es a mí donde me gustaría preguntarle si viene algún tipo de modificación, posible modificación, para que el aguinaldo de los trabajadores que no trabajan en el gobierno sea de un mes. Esta idea se vino manejando en el 2023, fue una iniciativa de reforma que de alguna manera perdió fuerza, pero revisando la Ley Federal de Trabajo, pues esta reforma, este artículo no se ha tocado en medio siglo, en medio siglo la cuestión del aguinaldo. Me gustaría saber si usted estaría pensando en ello, ¿por qué? Porque no necesariamente cuando se aumenta el salario mínimo de los trabajadores, como lo ha hecho a lo largo de su gobierno, pues se incrementa el salario de las personas que trabajan en la iniciativa privada. Y si viene también dentro de este paquete de reformas el tema de la jornada reducida, o si no viene, si ya a estas alturas usted tiene un planteamiento, una postura respecto de esto, ya que dijo hay que esperar un poco más, vienen unos meses también importantes y en el Congreso, pero son temas muy relevantes justamente para aquellos que no trabajan en el sector público. Bueno, la reforma laboral que voy a presentar, la iniciativa de reforma que voy a presentar al Congreso, en lo laboral tiene dos propósitos fundamentales. Primero, que no vuelva a suceder el que el salario mínimo aumente menos que la inflación, que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia y este criterio quiero que se eleve a rango constitucional, porque fue una canallada lo que hicieron. Los tecnócratas neoliberales en 30 años, para ser exactos, en 36 años, desde 1983 hasta el 2018. ¿Por qué no pones de favor el comportamiento del salario en todo este periodo? Eso no debe repetirse bajo ninguna circunstancia, fue una infamia y vamos a presentar esta iniciativa de reforma y quiero que esté en el artículo 123 de la Constitución. Entonces, esto que se ve de rojo, esto significó que el salario no aumentó, al contrario, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que hicieron los tecnócratas empleados de los oligarcas en todo el periodo neoliberal o neoporfirista. Este es lo primero. Y lo segundo, que también cuando yo haga la presentación quiero hacer una explicación, voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones, a la entrega de pensiones a jubilados, el manejo de Afores y la rebaja para que quienes terminan después de 30 años de trabajo no reciban el sueldo con el que se retiran, sino la mitad si les va bien. Por eso muchos no quieren jubilarse. Y esto va a ser crisis, va a ser peor cuando entre completamente en vigor o se empiece a aplicar la reforma de Cedillo de 1997. Entonces, tenemos que corregir eso gradualmente en un acuerdo con empresarios y con trabajadores, pero para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen. El gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. ¿Se tiene alguna idea del monto? Vamos a hacer, estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión. Esto también es fruto podrido de la política neoliberal y miren, cuando se habla así de neoliberalismo, neoliberalismo, neoporfirismo, gobierno al servicio de la oligarquía, pues hay que tener en cuenta la política de que todo lo que hicieron fue para perjudicar al pueblo. Por ejemplo, se ensañaron en aplicar políticas antipopulares. Y lo que estamos buscando es corregir también hasta donde lleguemos. Lleguemos, porque fue mucho el retroceso, va a llevar todavía más tiempo terminar de resarcir los años que ocasionó la política neoliberal o neoporfirista, pero tenemos que avanzar en lo que nos corresponde. Y esto no podemos dejarlo así, pero hay cosas pendientes. Por eso considero que debe de continuar la transformación. Por eso los conservadores no quieren, leen a Sarmiento y como es vocero de quienes han beneficiado con estas políticas, pues está en contra, y así muchos otros. Además, es legal, es legítimo que no estén de acuerdo, porque ellos pertenecen a un bloque, a un grupo conservador. La oligarquía tiene todo un sistema para funcionar y para imponerse y mantener privilegios. Tienen políticos a su servicio que los defienden, partidos. Supongamos que su misión es defender los intereses de la oligarquía, de la minoría. No tienen esos partidos el propósito de defender al pueblo, no. Y es muy claro. No más que no voy a estar hablando aquí de quién da las órdenes en los partidos del bloque conservador, porque además de que ese dominio público, si lo digo yo, a lo mejor me sanciona. Pero tienen a los partidos, tienen a los legisladores a su servicio. Pruebas, todas. Hagan una revisión de las reformas que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Una a una, todas las reformas. Eso para los jóvenes, los que estudian Derecho, es una buena tarea. Es un tema de tesis. Desde 1983 hasta 2018, ¿cuántas reformas se hicieron a la Constitución y a quién benefician? Una por una. ¿Y quiénes votaron por esas reformas? Ahí claramente se van a encontrar de que todas las reformas para favorecer a la oligarquía, todas. Ahí van a encontrar esta reformas. Ahí van a encontrar esta reforma de Zedillo, que ni modo que la hicieron para favorecer a los obreros o a los trabajadores. Pero van a encontrar también la reforma para las privatizaciones de las empresas públicas, de los bancos. Ahí van a encontrar la reforma energética y muchas otras. Luego, el poder judicial. Todas las resoluciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles a favor del pueblo? ¿Cuáles? Yo recuerdo que cuando se presentaron amparos para que no procediera la reforma a la ley del ministro, que no existe, que afectaba a los trabajadores al servicio del Estado y a los maestros, la Corte rechazó todas las solicitudes de amparo, declaró improcedente lo que se pedía. Y así en todas las denuncias, demandas que tenían que ver con defender a la gente, con defender al pueblo. Luego, los mandones de la oligarquía tienen el control de los medios de información. O sea, los tres poderes antes, ahora ya el Ejecutivo no lo tiene. Y tampoco el legislativo, una parte, sólo para bloquear, porque cuando se quiere hacer una reforma constitucional, bloquean. No es posible, porque no se tiene mayoría calificada, se tiene la mayoría, pero no calificada. ¿Aún así las va a presentar? Sí, porque también van a tratarse de reformas que se van a aplicar en esta legislatura y en la nueva. Lo electoral tiene que tratarse en la nueva, porque estamos en año de elecciones, pero sí voy a presentarlo. ¿Pero sí va a meter lo del aguinaldo o no lo va a meter? Básicamente dos. ¿Pensiones y…? ¿Pensiones? Por arriba de la inflación del aumento del salario mínimo. Y salario mínimo, básicamente. Pero no he terminado todavía, yo sé, Isabel, que aparte de que tienen los medios, con monrosas excepciones, tienen a los intelectuales orgánicos, no a todos, pero sí, sí tienen. A Denise Dresser, a Silva Gerso, Volpi, los que escriben casi todos, pero no todos son intelectuales. En el Reforma, en Milenio, Aguilar Camince, Krause, de otros. Es que la definición intelectual no se le puede atribuir a cualquiera. De todas formas, afortunadamente no tienen el nivel los intelectuales conservadores que tenían los intelectuales del porfiriato, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero justo sierra era más culto, más intelectual que Héctor Aguilar Camín. Y Francisco Bulnes, ingeniero, pues también era mucho mejor que el ingeniero Enrique Krause. Pero bueno, existe ese bloque. Y luego los articulistas, ahí también, que no son intelectuales, pero también ahí son mayoría. Y luego vienen los comentaristas famosos, que forman parte también de todo el bloque conservador, cuya élite la conforman los oligarcas, los conductores de noticieros y comentaristas, muchos. Y en todo hay excepciones honrosas, en todo, hasta en los comentaristas. Hay gente muy objetiva, muy profesional, prudente, plural y hay otros que su propósito es todo todo el día estar golpeando políticamente, todo el día. Veía yo a Elbroso, a ver si lo pones, porque decía un crítico ruso, Mielinski, un crítico literario, de que cuando un hombre se entrega, un intelectual, un escritor, un periodista, cualquier persona, decía criticando a Gogol, un gran escritor ruso, que de ser un escritor brillante y consecuente, se derechizó, cambió completamente. Y ya sus novelas de ese tiempo ya no tenían la calidad de las primeras novelas. Y decía este escritor, decía, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Y esto aplica. Antes, Broso era más fino, más sensible, aún con su estilo inteligente. Pero ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. ¿Por qué no pones…? Hay un mensaje en donde dice que no hay otra opción. Creo que es mucha la desesperación, quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo. Pero dice, hay dos opciones, nada más, o democracia o dictadura, o sea, nosotros somos la dictadura, nada más le digo a Broso que si yo fuese un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie, además hasta nos ayuda, porque si se exagera, pues se hace ridículo. Y pierden credibilidad, pero es una desproporción. Es decir, a ver, ya o votamos, no sé si dice votamos, decidimos por la democracia, quién sabe qué entiende él por democracia o cuál democracia ha habido. Bueno, yo sostengo que no, que lo que hemos padecido en México durante mucho tiempo ha sido del dominio de una oligarquía con fachada de democracia. Es una simulación, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y eso no ha existido. Claramente, claramente el gobierno ha estado al servicio de una minoría y eso, de acuerdo a la definición aristotélica, se llama oligarquía, no democracia. Pero, ¿cuál es la democracia? Pero, ¿cuál es la democracia que quiere? La verdadera democracia es que el pueblo elija libremente a sus autoridades. La verdadera democracia significa que esas autoridades atiendan al pueblo, gobiernen para el pueblo. Y eso no lo hemos vivido en nuestro país, estamos apenas dando los primeros pasos. También para los conservadores piensan que la democracia se agota, llega nada más hasta la elección y el haya sido como haya sido, hasta ahí llega. Para la mayoría de la gente, sobre todo para los pobres, la democracia tiene una connotación distinta, porque es su sobrevivencia. Por eso, si el gobierno es del pueblo, el pueblo va a ser atendido en sus necesidades. Si el gobierno es de la oligarquía, el pueblo va a ser olvidado, por eso es importante la democracia. A ver, en este momento del país, en este momento, en este 2024, no se vale andar de culeritos, mis niños. Aquí nada más hay dos opas, o se vota por la dictadura, o se vota por la democracia. En este tiempo, no se vale transferir la responsabilidad de cada uno de ustedes a una candidata esperando que nos salve del infierno. No, no, mis niños, a esa candidata, úsenla, carajo, úsenla para salirse el día de las elecciones con el México, donde sí se quiere vivir. Es de que no prende, chin, ilumínenla, carajo. No, es de que los partidos, anda, que chinguen a su madre los partidos. Luego nos agarramos del moco con ellos, con los cabrones, los ponemos en su lugar, les damos en las nalgas. No se trata de ella, se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Sí, 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 mis chamacos, la elección es el 2 de junio, pero la victoria o la derrota comienza hoy. No se me vayan, no se me vayan con las putas fintas de los tiempos y la narrativa, por Dios. La narrativa son ustedes, cabrones. Este tiempo es su tiempo, mis cabronas. Que se sepa duro, fuerte, que se sepa lejos, que los ciudadanos que quieren un México libre y democrático ya decidieron su voto y que desde ya están organizándose para volcarse masiva, pacífica, voluntariamente, sobre las urnas en todo el país. Así de claro, así de simple. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les...? ¿Para que me entiendan? Ya trepados en el guayabo, no me hables de jícamas. ¡No mames! ¡Órale! Está durísimo, ¿verdad? Bueno, presidente. Pero sí me preguntaste sobre… Sí, salario y la jornada reducción de trabajo. Pero bueno, en temas que tienen que ver con la frontera sur de nuestro país. Presidente, ya hay presidente en Guatemala, ya habló usted con él, cómo se va a trabajar en temas de agenda fronteriza, sobre todo porque el aumento en las llegadas de migrantes de determinados países sigue, sigue simplemente revisando cifras del DIF nacional el año pasado, pues la atención que dio el DIF nacional a menores es verdaderamente tremenda. ¿Qué le va a pedir al nuevo presidente de Guatemala? Justamente porque se trata de uno de los países que están antes de México y que históricamente no han hecho mucho por frenar este tipo de migraciones. Ahorita se ven más, pero históricamente siempre ha existido. ¿Usted va a ir a Guatemala? ¿Lo va a invitar a México? ¿Cómo van a trabajar? ¿Van a platicar con Estados Unidos, más Guardias Nacionales, más Instituto Nacional de Migración? Por favor, compártanos la estrategia que tienen usted y el nuevo presidente de Guatemala. Bueno, primero felicitar de nuevo al pueblo de Guatemala, porque ayer, aún con demora, se logró que tomara protesta como nuevo presidente Bernardo Arevalo, lo mismo la vicepresidenta y hubo cambio en el Congreso. A lo mejor no se difundió mucho, pero para conocimiento de todos hubo una resistencia, todavía ayer estaba pensada la ceremonia de entrega de mando de toma de protesta para las 3 de la noche, para las 3 de la tarde y se llevó a cabo a las 12 de la noche, un poco más. Porque los diputados que salían se tardaron, los que entraron también se fue pasando el tiempo, desde luego, desde luego con pugnas, confrontación, afortunadamente pacíficas. Pero sí hubo hasta el final esta resistencia. Celebro que tomó protesta Bernardo Arevalo, ya es el presidente de nuestra hermana República de Guatemala, en efecto, vecinos, amigos. Y estamos muy contentos. Estuve pendiente hasta las 12, hasta poco después, cuando ya toma protesta. La Constitución de Guatemala tiene un artículo donde si hay un vacío de poder, porque se concluye el término a las 12 de la noche, el día de ayer, si se terminaba, si se pasaba, de acuerdo a la Constitución, entraba el Ejército a tomar el manto. No creo yo que hayan estado pensando en eso y creo que si el Ejército entraba iba a otorgar de inmediato el mando al presidente legal, legítimo, presidente que eligió el pueblo de Guatemala. Pero sí hubo, vamos a decir, una táctica dilatoria evidente para demorar. Creo que terminaron como a las tres de la mañana de hoy. Eso sí, la gente muy contenta, muy contenta, pero con esta resistencia. Deseo lo mejor para Guatemala, para el presidente Arevalo y desde luego que vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar la cooperación en todos los aspectos, en lo económico, lo social, lo cultural, en todo. ¿Va a hablar con él el día de hoy? Sí, es muy probable. Lo que pasa es que vamos a esperar a que sea el mediodía, la tarde, porque no sé si ya se acostó. ¿Qué tan urgente? Estuvo, creo que terminó hasta las cuatro, tres o cuatro de la mañana y de un día un poco pesado, sí. La situación en la frontera compartida con Guatemala amerita un encuentro entre ustedes dos. Sí, nos vamos a encontrar, seguramente. ¿Aproximadamente? No sé, pero sí vamos a platicar. Y es buena la relación y nos vamos a apoyar mutuamente, va a haber cooperación. Bueno, y celebramos que se pasó esta prueba tan difícil y la verdad hasta penosa, porque no es posible que se lleve a cabo una elección, gane un candidato con 20 puntos de ventaja y que empiecen a poner obstáculos para que no asuma el mandato del pueblo. Pero bueno, ya salió. Finalmente, de mi parte, presidente, en días pasados la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, reaccionó a lo dicho por usted en cuanto a que si tenía pruebas de sus aseveraciones que hizo públicas, pues presentará las pruebas. Ella dijo que sigue trabajando y que presentará denuncias. El día de hoy el periódico Excelsior trae una entrevista con la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea. Ella dice que lo señalado por San Juana Martínez en contra de los integrantes del gabinete, pues son falsas, son difamaciones y que era un estilo común de San Juana Martínez, que las cantidades que se manejan no son las correctas, que son muchísimo menores en cuanto a las liquidaciones que se hizo a los trabajadores. Me gustaría conocer su opinión, presidente. Y muchas gracias por su respuesta. Hablé del tema, Isabel, ya di a conocer que no es cierto que se haya condicionado el pago a San Juana a que otorgara un moche de un 20 por ciento al secretario del Trabajo, a Marat, porque ese dinero iba a ir a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya dije que eso es mentira, no es cierto. Esa es mi opinión. Yo ya hablé de que Marat es una gente honesta, ya no voy a seguir hablando sobre la honestidad que me consta de Claudia Sheinbaum, porque no se vaya a malinterpretar. Porque ahora los del Tribunal Electoral ya me volvieron a sancionar, porque informé el día primero de julio en el Zócalo, entonces ya no me quiero meter en eso, no les quiero dar motivo. Además, andan muy inquietos, muy nerviosos nuestros adversarios, no sé qué les está pasando. Y desesperados, hasta los… mencioné a Volpi, que no lo había mencionado, porque había estado moderado, pero de repente saca un artículo hablando de la gran destrucción que se ha causado todo el país, pero es parte de la desesperación del bloque conservador y de los escritores e intelectuales orgánicos, que les están pidiendo que ayuden, que ayuden, que ayuden. Y son bastante acomodaticios, describen por consigna. Pero yo lo tenía, pues es un concepto de escritor intelectual, no tendencioso y no ya fuera más cara. Pero además un artículo mal hecho, ramplón, sin fundamento, como se decía antes, un maquinazo. Pero es porque le están pidiendo definiciones, es que ganan cien, doscientos mil pesos, trescientos mil pesos mensuales donde trabajan y los jefes de donde trabajan están en contra de nosotros. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no hay razón. No hay razón que ahora resulta que todos los medios, incluyendo Excelsior, ya están hablando del tema, utilizando las declaraciones de San Juana. Digo, no estoy hablando de ti. No, 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 lo que dice Adriana, es que lo que aseguró San Juana es falso. Sí, 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 pero le están dando aire porque involucra, lo voy a decir, al gobierno, al gobierno, a un secretario del Trabajo y a quien representa el movimiento de transformación. Entonces, calumnia, calumnia que algo queda, la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, hasta Calderón se metió a opinar, Calderón se metió, creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Hizo como cuatro o cinco mensajes. Twitter, pero es eso. Entonces, estamos en temporada. La fruta de temporada no es fruta, pero… ¿cuál será la fruta de temporada? La verdura de temporada, la guayaba, la naranja, el olor a la guayaba. La mandarina ahora, sí, la mandarina. Además, qué buena la mandarina porque está pegando mucho la gripe, hay que tomar mucho, cítricos, muchos cítricos, chihuahua, limón, mandarina, naranja, guanábana y guayaba. Pero es la temporada. ¿Cuántos días faltan para que termine la precampaña? Termina el 18, ya formalmente el jueves. Ah, ya el jueves. No, ya van a ver hoy y mañana, porque ya se les fue en el tiempo. Eso es broso. Estaba yo viendo también, pero eso sí no lo puedo decir, también de otra estrategia, porque son como consignas de los publicistas del conservadurismo. Sí lo puedo decir, ¿cómo no? Como estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y estamos hablando de que se tienen que elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros y que para eso se requiere tener mayoría calificada, o sea, no sólo mayoría simple, mayoría calificada, es tener dos terceras partes de los legisladores en el Congreso, o sea, no es ganar como yo gané, que obtuve como 30 puntos de ventaja al segundo lugar. Pero en el Congreso se ganó mayoría, pero como se unieron el segundo y el tercer lugar, nos quedamos con la mayoría, pero no con la mayoría calificada y no se puede reformar la Constitución. Por ejemplo, esto de que se elijan los jueces, que el pueblo sea el que elija a los jueces, a los jueces y a los magistrados, a los ministros, porque es la única salida frente a la corrupción que impera en el Poder Judicial, no veo otra para limpiar, para reformar, para purificar el Poder Judicial, que se estoy planteando eso. Pero ellos sostienen ahora, así como consigna. No, no caigan en esa trampa de estar pensando en que lo que se busca es la reforma al Poder Judicial. No, dicen, lo que hay que hacer es ganar, dicen los conservadores, porque este año se van a jubilar creo que dos ministros o uno. Y entonces, si no ganan ellos los conservadores, la propuesta seguramente para ese nuevo ministro no les va a favorecer y entonces ya no tendrían los ministros necesarios para frenar todas las reformas constitucionales, porque cuando el Congreso aprueba una reforma y hay una acción de inconstitucionalidad que se presenta a la Corte, se requieren dos terceras partes. Es decir, se requieren para que no aplique la reforma cuatro votos y ellos dicen ahora hay tres, si llega uno más son cuatro y ya no van a poder detener, ya no les va a servir de barrera el Poder Judicial, la Corte, para que no se puedan hacer reformas, ya no a la Constitución, a las leyes, porque la reforma a las leyes no requiere de dos terceras partes o no requiere de mayoría calificada, sino de mayoría simple, pero la Corte puede pararla y declararla la reforma a la ley inconstitucional. Entonces, ya están en eso. Esto seguramente es una idea brillante. ¿Cómo se llama? No, el Cossío, ese es el asesor, ese es Ramón Cossío, que es un falsario, fue el que se opuso a que se investigara y se castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC, entre otras cosas. Pero ese es el bloque conservador y es lo que están haciendo. Entonces, en estos días van a seguir los gritos de Hebroso, pero espero que ya el jueves haya más tranquilidad, esperar a que entre marzo, porque va a entrar fuerte, pero ya son tres meses, marzo, abril y mayo. ¿Qué importaron entre campañas, presidente? ¿Qué importaron entre campañas? No puedo hablar yo de eso, pero nosotros estamos muy bien, la verdad. Ahora estoy viendo también en el Reforma, que saca Reforma ayer, que somos el gobierno con más inflación, pero hoy sacó otra. Ah, con más fuga de capitales. Vamos a poner las cifras. Sí. Hay ocho columnas, pero no fue para crítica. Casi no se nota, lo disimulan, esta marripa. Fuga de capital. Aquí es, ¿verdad? Vamos a recetarles los números económicos. Empieza por… ¿cómo está el dólar? No, esa es inversión extranjera, el dólar hoy. Ah, pero todavía no. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿O empieza ahí, ahorita lo vemos? Ahí está, dice 90. Miren cómo está, es la moneda más fuerte después del dólar, el peso. Mañana va a estar en el mismo lugar que pusieron la fuga de capital, los del Reforma y lo de inflación. A ver, adelante, ahora sí. ¿Entonces ahora sí que inversión extranjera derecha? No, vámonos con todo, para que la gente sepa cómo estamos en lo económico. Esta es creación de empleo de los registrados en el IMSS. Entonces, aun cuando aquí hay una disminución después del 31, después del 23, como de 200 mil, porque todavía no se termina de resolver los que contratan por tiempo determinado para no pagar aguinaldos, los despiden, vuelven a contratar en enero, que son algunos todavía. Ya se ha avanzado, pero todavía. De todas maneras, es récord la creación de empleo. Esto va dedicado a Junco y a su camarada Samarripa. Ese salario promedio, esto nunca se había visto, salario promedio de los inscritos en el Seguro Social, de los más de 22 millones de trabajadores, en promedio el salario es 16 mil 268 pesos al mes. Adelante. Esto es desempleo, como no se veía en muchos años. México es el tercer país del mundo con menos desempleo, casi tenemos empleo pleno, un fenómeno. ¿Se acuerdan quién se autonombró el presidente del empleo? El presidente del empleo. Y esto nuestro es pandemia. Pero miren cómo estamos ahora. Adelante. Ahí está lo que les decía con relación al mundo. Le vamos a mandar la reforma, las gráficas. Esto es la apreciación del peso con relación al dólar. ¿Cómo estamos? Esta no la muestran los del Reforma. Bueno, las devaluaciones en el periodo neoliberal. Pero mañana sí van a salir todas. Estas son remesas. Agradecerle mucho a nuestros paisanos, como siempre. Nuestro estimado son 63 mil 200 millones de dólares, 63 mil 200 millones de dólares. Récord, 2023. Adelante. Récord, inversión extranjera. Pero dice el Reforma que se van los capitales, no están llegando, se van. Miren cómo se van los capitales. México principal socio comercial de Estados Unidos. Pero la verdad están muy nerviosos. Esto es crecimiento. Va a ser una hazaña el que logremos terminar el gobierno con una tasa de crecimiento anual del del 1.3 por ciento, a pesar de que se nos cayó la economía hasta 19 por ciento por la pandemia. Esto no se había visto en siglos. Este es el crecimiento del tercer trimestre del 23 por país, China, Estados Unidos, México. Este es el crecimiento en todo el gobierno, esta es la caída de la pandemia y la recuperación. de la pandemia. Esto es lo que ellos sacan de la inflación. Pues miren, es pandemia y guerra de Ucrania y Rusia, no factores internos. Y de todas maneras, miren cómo estamos en el concierto de las naciones en inflación. Hay falta actualizados. Hay falta actualizarla porque dio un brinco, pero un brinquito no va a llegar a cinco y resulta que aumentamos el salario mínimo en 20. Y decían cuánto nos engañaron que si aumentaba el salario aumentaba en automático la inflación. No es cierto. Adelante. Este es el componente de inflación. Seguimos teniendo inflación baja en energéticos, arriba de Estados Unidos en alimentos y en otras mercancías. Entonces, estamos abajo que Estados Unidos, pero básicamente es alimentos donde tenemos que aplicarnos más. Y por eso vamos a continuar con el acuerdo con las tiendas de autoservicio para mantener los precios de la canasta básica. Y también el control en cuanto a precios de gasolina, diésel, energía eléctrica, gas. Adelante. Esto ya lo vimos, es lo del salario. Pues seis meses más fue lo que se acordó, porque tenemos que cuidar mucho lo de inflación. Esto es lo del salario, ya lo vimos. Fíjense, lo injusto y tremendo que resultó el no aumentar el salario durante el periodo neoliberal, nosotros lo hemos aumentado más del 100 por ciento en términos reales. Y miren, de todas maneras… Cambia la lámina, de favor. Miren, de todas maneras, en el caso de la tortilla, de 6.5 kilos de tortilla cuando llegamos, con el aumento al salario de más del 100 por ciento del mínimo, alcanza para 12 kilos hoy, apenas 12 kilos. Y cuando entró el modelo neoliberal en el 83 alcanzaba para 50 kilos de tortilla el salario mínimo. ¿Qué son estos? ¿Cómo se atreven a seguir insistiendo en aplicar la misma política? Porque quieren regresar al modelo anterior, pues ahí tienen de asesores a los que fueron los cerebros del periodo neoliberal, gurrían, que fue de los que aprobó el FOAPROA. No, eso sí, ¿no?, rescatar a los de arriba, convertir las deudas privadas en deuda pública. Eso es lo que quieren y seguir robando. Hay gente que son conservadores, fanáticos, que no van a cambiar. Además, están en su derecho y tenemos que garantizar el derecho a disentir y la libertad por encima de todo. Pero hay en el bloque conservador también, y son la mayoría, de gente ambiciosa que los vuelve loco el dinero. Tu dios es el dinero y lo que quieren es regresar a seguir saqueando, no tienen llenadera. Si ya tienen dos, tres, cuatro casas, su departamento en el extranjero, tres, cuatro, cinco coches de lujo. ¿Ya qué más? Ni modo que cuando se mueran se van a llevar todo eso. ¿O han visto ustedes un funeral con mudanzas atrás? No. Nada más ya hemos visto cómo por la ambición al dinero se produce infelicidad. Eso de que hasta desentierran a los difuntos por el pleito de las herencias se rompen las familias, todo por el dinero, que no es la felicidad, lo material no es la felicidad. ¿Adelante? Esta se la dedicamos a… ¿a quién? A Volpi, que nos explique cómo fue que se destruyó el país, si ahora se redujo la pobreza y la desigualdad? ¿O en dónde ve la destrucción del país? En la militarización. Ah, en la militarización. Sí, pero también podemos hablar de eso. Ahora pones la… No, se la mandamos a Volpi también. La gráfica de letalidad, porque él es defensor de Calderón y de todo ese grupo. Así estamos, eso es lo que más orgullo nos produce. Adelante. Esta es muy buena, esta gráfica, porque es de la OCDE y del Banco Mundial. ¿Observan dónde hay más desigualdad? Con Salinas. ¿Cuándo estaban las privatizaciones en su apogeo? Adelante. Miren, la destrucción del país, las ganancias en la bolsa. A ver, pon la que sigue, porque ahí viene seguramente… Bueno, esa. Deuda. Crecimiento de deuda menor al crecimiento de deuda de Calderón y de Peña. A ver, que nos refuten eso. Adelante. A ver, las reservas también máximo histórico, 207 mil millones de dólares, la reserva del Banco de México, con precios del petróleo equilibrados, nada que ver con los precios del petróleo que manejó Fox y Calderón, de casi 100 dólares, barril. A ver, ¿dónde se fue todo ese dinero? Adelante. Pero todos estos datos los va a complementar esta reforma mañana. Esta es la producción de petróleo, ¿cómo se evitó el que estuviésemos ahora comprando petróleo? 16 años consecutivos de caída en la producción del petróleo. Adelante. No, pues esta, esta es la de ocho del Reforma mañana. El precio de la gasolina. ¿Cuánto aumentó con Calderón? 22.9. ¿Cuánto aumentó con Peña? 42.8. Con nosotros disminuyó hasta ahora 8.2. Adelante. La premium, igual, 5.7 de aumento con Calderón, 46 por ciento Peña y nosotros 6.9 menos. Adelante. El diésel, casi 50 por ciento de aumento con Calderón. Lo mismo con Peña y 8 por ciento menos con nosotros. Adelante. Miren esto. Este es como la disminución en la pobreza. Este es lo que más me llena de satisfacción, de orgullo, porque son los cilindros de 20 kilos que consume la gente pobre, el gas y la música en los camiones repartidores. Pero hay lugares en donde no pasa de 400 pesos el cilindro, de 20 kilos. ¿Adelante? Ah, no, pon de la letalidad, también para Volpi. No hablaba nada, no decía ni Pío, nadie de ellos cuando estaba sucediendo esto. En los enfrentamientos son los puntos azules. Fíjense cómo fueron creciendo a partir de que se declara la guerra. Estos son los enfrentamientos entre fuerzas armadas y delincuencia, lo azul. Lo verde son en esos enfrentamientos los civiles heridos y detenidos. Y la línea roja son los muertos. Observen esto. Más muertos en los enfrentamientos que heridos y detenidos. ¿Cómo se explica eso? Pues los remataban. Por eso no había heridos ni detenidos, ni en la diferencia, estos somos nosotros. Ah, bueno, ¿cuál es el índice de letalidad? El amarillo. Siempre nosotros más heridos y detenidos que fallecidos. Pero ¿cuál es la destrucción de Volpi, si le interesa el tema de la seguridad? Le voy a dar un dato, porque a lo mejor él no lo sabía. Como no lo sabía muchísima gente, no lo saben, no porque no quieran saberlo, sino porque todo esto se guarda, se mantiene en silencio. ¿Saben dónde inició su carrera como policía? Genaro García Luna. Genaro García Luna, ¿lo sabían? En el Cisen, en el Cisen, con Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezó, 1889. 1999. Es como estoy metido en la historia yo, por los siglos. A Salinas lo impusieron en el 88, en diciembre del 88 y al año siguiente entró García Luna al Cisen. A esa escuela. A lo mejor no lo sabía Volpi, porque muchos no lo sabían. Porque todas esas cosas y otras más, muchas más se ocultaban, era un pacto de silencio. Esto es por si le importa lo de seguridad. Pero también mañana con el señor Volpi le invitamos a que vea desde su casa el informe de seguridad, mañana corresponde, de cómo vamos en materia de seguridad, para que no se deje. O sea, ir sólo por el enojo de su conservadurismo o por hacer un escrito a modo, por pedido. No, vamos a terminar. Gracias. Nos falta. Nos falta. Falta Nancy. Vámonos, Nancy. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en el Valle de México está sufriéndose una sequía muy severa y se espera que, de acuerdo con las proyecciones que se tienen, que entre abril y junio de este 2024 esto empeore todavía más. Esto es importante porque ya está impactando directamente al sistema Kutzamala y este periodo de abril a junio también se empata con el periodo electoral y esto podría caldear los ánimos, sobre todo entendiendo que viene toda la politiquería del conservadurismo y la derecha. En ese sentido, hay propuestas que ya se hicieron por parte de los organismos del agua, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, en donde están pidiendo justamente que desde la federación se le pudiera cerrar la llave a los cinco clubes de golf que están asentados en el Estado de México. Y también que desde la Conagua se pudieran hacer operativos contra el llamado huachicoleo del agua, que es un poco tomas clandestinas, como ocurre con el tema de los hidrocarburos, tomas clandestinas donde empiezan a robarse muchos litros de este líquido. Quiero preguntarle si ya tenía usted una evaluación de este asunto, si se podría cooperar en ese sentido o por lo menos analizar las propuestas que ya se han venido realizando o generar una estrategia distinta, pero sí atender este problema. Sí, ya lo están atendiendo el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, la Comisión del Agua, se están reuniendo periódicamente. Hoy me informaron de una próxima reunión de Martí Batres, los lunes nos acompaña Martí Batres a la reunión de seguridad, se trató este tema, se acordó una reunión con la maestra Delfina, con Germán Martínez, que es el coordinador de Conagua y ya tienen un plan que se va a aplicar y yo espero que se resuelva lo del abasto de agua, que aún siendo temporada electoral y aún cuando lo quieran magnificar no van a poder, porque se está actuando y hay opciones, hay alternativas, que la gente tenga confianza de que no va a faltar el agua. Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos, que afecta sobre todo la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas. Entonces, nosotros tenemos la ventaja, por eso fue muy importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución. Entonces, podemos subir a las redes de distribución energía que se produce con distintos combustibles, no sólo con gas. Y ya estamos actuando y no va a aumentar el precio de la luz, pero ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz. Entonces, es algo parecido, no igual de intenso y además ojalá y no se agrave a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes sufriendo. Por eso, nosotros resolvimos en una semana en el norte de nuestro país. Entonces, ¿por qué resolvimos en ese entonces? Porque se pusieron a producir, a turbinar todas las hidroeléctricas del sureste y se transmite la energía eléctrica por las líneas que están todas interconectadas y tenemos otros combustibles, hay combustible, hay diésel, hay carbón y desde luego las hidroeléctricas. Entonces, en el caso del agua hay opciones, tenemos varias alternativas para que no falte el agua y ya se está trabajando en eso. En otro tema, presidente, este miércoles que se tiene agendada la sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, se espera, pues ya hay bastantes avisos al respecto, que se discuta la jubilación del ingeniero José Manuel Rocha Vallejo. Esto es importante que se revise, porque el ingeniero está al frente del proyecto de la refinería Dos Bocas, en general está al frente de todo el Sistema Nacional de Refinación y ya está causando angustia entre algunos trabajadores, sobre todo porque se tiene que tener experiencia para todo el arranque. Es importante porque llevábamos 40 años sin generar o construir refinerías y el ingeniero Rocha Vallejo se quedó al frente de este proyecto tras la salida de la ingeniera Rocío Nale. Preguntarle, presidente, si no sería mejor que continúe el ingeniero, que no lo jubilen y que lleve a término este sistema o reconfiguración del sistema, ya incluyendo a Dos Bocas, sobre todo porque esto forma parte del plan para garantizar la soberanía energética. Y él, junto con los decanos, tuvieron que venir ingenieros que ya estaban jubilados para echar adelante esta refinería y que sea una refinería de los mexicanos. Entonces, preguntarle, presidente, ¿cuál sería el escenario más ideal para esta circunstancia? Pues no tengo información sobre la jubilación del ingeniero Rocha. Coincido contigo de que es un experto en todo lo que tiene que ver con refinación. Lo necesitamos, pero no hay ningún informe al respecto. No me han dado a conocer nada. Y el director de Pemex, que es ahora el encargado ya de todo lo que tiene que ver con refinación, por las circunstancias, porque necesitábamos construir a tiempo la refinería de Dos Bocas, la secretaria de Energía, Rocío Nale, nos ayudó en todo lo relacionado con la refinación, no sólo en la construcción de esta gran refinería, cosa que le agradecemos mucho, porque ella se aplicó a fondo y ya del mes próximo empieza a producir la refinería de Dos Bocas y va a poder procesar hasta 340 mil barriles diarios. Esa refinería va a abastecer el 20 por ciento de la gasolina que consumimos en el país. Por eso es importantísimo. Fue una muy buena decisión construir esa refinería y es el equipo del ingeniero Rocha el que está a cargo de las pruebas y tiene la responsabilidad de echar a andar la refinería. Esto va a ser en febrero, el mes próximo. Entonces, no va a haber movimiento. Y le tengo toda la confianza, desde luego, al director de Pemex, a Octavio Romero López. Presidente, en otro tema, pues nada más decir que a veces hay temas que pareciera que se reiteran mucho en la conferencia matutina y, sin embargo, enfrentan un cerco informativo afuera. Por eso es importante que se comenten aquí. En la revista Contralínea hemos documentado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este cerco informativo precisamente deriva de eso que denominaron la Corte no se toca. Nosotros documentamos que los ministros y ministras de la Corte el 14 de noviembre de 2023 ya determinaron que es confidencial el monto total del sueldo que perciben. Lo solicitamos por la vía de transparencia desde mayo, se tardaron seis meses en resolver, cuando los tiempos de la Ley General de Transparencia son 20 días hábiles, prorrogables por otros 20 días hábiles, en fin, se fueron seis meses en estas prórrogas. Ellos determinaron esto sobre todo porque ocultan, lo censuran, lo ponen en negro, una prestación que sería adicional a los 468 mil pesos mensuales que reciben de forma directa como pago quincenal, perdón, como pago mensual. Ahí, pues esta prestación no se sabe cuál es el monto ni cuánto reciben directamente y esto es importante porque aquí se ha hecho una estimación de que son alrededor de 700 o 750 mil pesos mensuales los que perciben, sobre todo porque también tienen ayudas de restaurantes, tienen todo lo del internet en sus casas, la telefonía celular, etcétera. Preguntarle, presidente, sobre esta circunstancia donde los ministros, ministras, se han asumido como defensores de la transparencia, incluso en tres o cuatro ocasiones del año pasado fallaron a favor del INAI porque supuestamente ellos están comprometidos con esto y el caso de los sueldos es una obligación de transparencia, ni siquiera se les debería de consultar vía la ley, ellos tendrían que estarlo revelando porque así lo marca la legislación, ya sabemos que ganan más que usted y que están como si fueran un poder supranacional. Preguntarles opinión, presidente, gracias. Pues es una cuestión ya sabida. De todas maneras, como tú lo mencionas, hay que seguir haciendo la denuncia porque no sale nada en los medios convencionales. No los toquen a los de la Corte y a los del Poder Judicial y a los de la Transparencia ni con el pétalo de una rosa. Son como los hijos predilectos del bloque conservador, no los tocan, se aplica la máxima de que no se puede tocar al intocable. Sin embargo, como me preguntó Isabel, de las reformas, de las iniciativas de reformas que voy a enviar, ahí va de nuevo la austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y tienen a Juárez ahí, así como dicen los abogados. ¿Quiere que le lea el artículo? Vamos a ponerle lo que decía Juárez sobre la justa medianía, para ver si se van a atrever cuando lleguen a la Corte a voltear a ver a Juárez o si van a bajar la mirada. O ya se les resbala todo. Hay que seguir haciendo la denuncia, es operación tapadera, se tapan unos con otros. Lo de la transparencia, defienden a la Corte y la Corte defiende la transparencia. Pero qué buen dato nos está dando, porque no se sabía. Ahora resulta que la Corte decide, solicita mantener en secreto, así es, ¿no? Sí, es confidencial según ellos el monto total de su sueldo. El monto total de su sueldo es confidencial. Entonces, como no es el pueblo el que les paga, no es dinero público, porque van a dar a conocer cuánto ganan, qué derecho tienen los ciudadanos a saber cuánto ganan, qué derecho tienen los ciudadanos a saber cuánto ganan, qué derecho tienen los ciudadanos a saber cuánto ganan. ¿Tiene algún derecho el pueblo? Claro que sí. Volvemos a lo mismo. La transparencia es una regla de oro de la democracia, pero eso no es democracia. Al menos para el broso no. ¿Tenemos el texto? ¿Tenemos el texto? Los funcionarios publicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a servir, a vivir, disponiéndose a vivir en la honrada medianía, la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. ¿Qué les señala la ley como retribución? Que no ganen más que el presidente de la República. La Constitución lo establece en el artículo 127. Entonces, hay que continuar haciendo esta denuncia y no relajar los criterios de austeridad. Nosotros seguimos manteniendo el mismo presupuesto en presidencia. Un día lo voy a traer en una gráfica. Cuando llegamos, en el 2018 el presupuesto que se ejercía en presidencia eran tres mil 600 millones de pesos. El año pasado no llegamos a 600 millones después de cinco años. Y lo mismo, vamos a seguir manteniendo austeridad en viáticos, viajes, rentas y otros gastos. Porque la fórmula para ayudar a la gente, sobre todo a los pobres, es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno. Y todo lo que se ahorra con estas dos medidas ayuda a que le llegue el presupuesto a la mayoría del pueblo, como está sucediendo, puedo probarles que a más de 30 millones de familias les está llegando a una pequeña porción del presupuesto público y somos 35 millones de familias y ya a 30 le llega de manera directa, le llega de manera directa, una parte del presupuesto. Y a los cinco millones restantes les llega también el beneficio, de manera indirecta, porque está creciendo la economía, porque hay inversión extranjera, porque les cuesta menos la gasolina, porque les cuesta menos la luz, porque hay paz, hay tranquilidad en nuestro país. Entonces, que la paz es un bien muy preciado, muy importante. Aquí no se avizoran crisis económicas, financieras, políticas, nada, de ningún tipo. ¿Y se van a quedar también con las ganas los que están apostando a que se va a agravar la situación de la violencia? No, al contrario, vamos a seguir reduciendo los índices delictivos. ¿Por qué? Porque ya están dando frutos las políticas que iniciamos que llevan tiempo, por ejemplo, de atender las causas, de combatir la pobreza, de mejorar los ingresos, de que haya empleo, de atender a los jóvenes. Entonces, ahora es que están dando frutos esas políticas y eso nos ayuda mucho. También la honestidad, el que no se asocie la autoridad con la delincuencia, como era antes. Imagínense, imagínense, con García Luna, formado en el CISEN de Carlos Salinas, brazo derecho de Felipe Calderón. Bueno, es una pena, ofrezco disculpas a los conservadores, se van a enojar, pero no es de mala fe. Es nada más para ver si cambian, porque es de sabios cambiar de opinión, a ver si lo racional se impone. Se sitúa por encima del fanatismo en una de esas, pero esto no lo saben la mayoría. Escribió sus memorias el presidente de Francia. Sarkozy. 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 A ver si los que nos están escuchando, viendo, sabían. Ahora que estoy en TikTok, los jóvenes sí, porque están muy despiertos, muy avispados, eso sí sabían. Pero la mayoría no, no sabían que Sarkozy, presidente de Francia, cuando Calderón era presidente o detentaba la presidencia de México, al mismo tiempo este señor Sarkozy acaba de escribir sus memorias, las acaba de publicar y para vergüenza de nosotros, de todos los mexicanos, habla de las extravagancias en México, de que le prestaron una casa de un banquero, de Roberto Hernández. Una residencia, no sé dónde, dice en dónde, porque no es punta de pájaro allá en Quintana Roo, esa se la prestó Roberto Hernández a Fox. Bueno, hay que dar de tarea, ¿a dónde está la casa? Pero le llamó mucho la atención a Sarkozy, porque preguntó, ¿y de quién es esta casa? Pensaba que era una casa de visita del gobierno, pues no, era de un banquero, Roberto Hernández. Pero la revelación más impactante es que dice que cuando tratan el tema de la ciudad francesa que estaba detenida, Florence Cases, se transforma, y él asegura Sarkozy de que el que mandaba era García Luna, imagínense qué vergonzoso. Porque una cosa es decir hombre fuerte, cercano, pero decir que estaban invertidos los papeles. No, yo eso no lo repito, pero no, que el que mandaba era García Luna. Ustedes sí, porque eso es su trabajo, ustedes lo sabían, pero la mayoría de la gente esto no lo sabía. A lo mejor lo sacó el Reforma, ¿no?, la casa en Manzanillo, en Colima, y es de Roberto Hernández, está demostrado. Sí, eso lo dicen las memorias. Lo dicen las memorias y luego no sacó nada en el Reforma, en el Reforma no sacó nada. ¿De las memorias de Sarkozy? Sí. No, que yo sé. Bueno, a lo mejor sí. La citaron, pero no sé. Pero la gente no lo sabía. Fíjense cuántas cosas. Les puedo decir que el 95 por ciento no sabía, lo que dijimos hoy, que García Luna comenzó en el Cisen, con Salinas de Gortari, 95 por ciento no lo sabía y a lo mejor hasta más, es el porcentaje, se desconocía. Y también 95 por ciento, si no es que más, no conocían estas revelaciones de Sarkozy en sus memórias. Por eso hacen falta las mañaneras, hay que inventariarlas, que no se vayan las mañaneras. Yo me voy a ir. No, 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 tampoco, no, 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 cada quien tiene su forma, pero sí hay que informar, hay que garantizar el derecho a la información y no dejarle este asunto tan importante, porque es un pueblo informado, es un pueblo consciente, es un pueblo politizado, es un pueblo que sabe de sus responsabilidades y de sus derechos, la información es como la libertad, es lo que hace una sociedad mejor. Llámese mañanera, como se llame, pero que se garantice el derecho a la información y que no se deje a las grandes corporaciones el derecho a informar, que no se deje que haya un monopolio que controle, que censure, que sea el que dosifique la información y que diga esto se publica, esto no. No, no, sino que la vida pública sea cada vez más pública y que todos puedan informar. Pero es realmente lamentable que por este control casi absoluto de los medios no se informe por los intereses creados. Entonces, ¿cómo vamos a consolidar la democracia si no hay información? Es una lucha que hay que seguir dando. Imagínense, imagínense los de transparencia aceptando, mantener en secreto lo que ganan los ministros. ¿Cómo le llaman cuando tachan? Testar. Testar. Te entrego el documento, pero testado. Te informo nada más una parte. No, todo. Y otra cuestión, más que no sé cómo podría hacerse sin afectar los derechos individuales, pero que también informen los dueños de los medios de comunicación sobre sus ingresos y los conductores de radio, de televisión. O sea, ¿por qué un conductor de radio, de televisión, va a ganar un millón, dos millones de pesos mensuales?, ¿qué es lo que hace? No sé, creo que hablábamos de Loret de Mola, pero gana más Loret que un ministro de la Corte. Y claro que está mal que gane tanto un ministro de la Corte, pero ¿y Loret? Un millón al mes, un programa creo que… ¿cuánto tarda su programa en la radio esta, la que era la W?, ahí es donde está, ¿no?, dos horas, un millón al mes. Gana más que el ministro de la Corte, porque el ministro de la Corte, cuando menos, debe trabajar más tiempo, ¿no?, no son dos horas al día. ¿Y es de lunes a viernes o también sábado y domingo? Sábado y domingo. Ah, entonces ¿cuánto trabaja? Trabajar 10 horas a la semana, 40 horas al mes, un millón. ¿Ya nos trajo un obrerón en una semana? Se raya, pero eso habría que ver también, porque tienen una función pública de una u otra manera, no se trata de censurar a nadie, mientras nosotros estemos aquí, prohibido prohibir, broso, síguele, tú dale, síguele y todos, sin límite de nada. Es que este periodismo tendencioso, corrupto, hace mucho daño cuando no hay respaldo popular, pero le hicieron muchísimo daño al presidente Madero, lo difamaron como les dio la gana. Y el presidente Madero también, tolerante, nunca. Hubieron dos, tres cosas, y eso mal aconsejado, de represión a periodistas en su presidencia, que duró muy poco, entró en el 12 hasta febrero del 13. Sí, entró a finales del 11, 12, como un año, tres meses. Una guerra sucia tremenda, pero en aquellos tiempos no tenía cómo respaldarse. Además, no hizo la alianza con los campesinos, con Zapata. No quiso o no pudo, que era lo que lo podía haber apoyado, apuntalado para enfrentar a la oligarquía porfirista, que estaba intacta, toda la estructura de dominación y todos los medios en contra. Entonces, nosotros hemos resistido, aguantamos, porque tenemos una comunicación con la gente permanente, constante. Y hay un nivel de concientización en nuestro pueblo como nunca se había visto. La gente está muy, muy, muy despierta, muy consciente y eso nos ayuda. Pero sí se tiene que continuar garantizando el derecho a la información, que no se monopolice el manejo de la información, que no haya cercos informativos y que haya pluralidad, que no sea nada más una tendencia. Es que ahora pone uno la radio, Radio Fórmula, termina uno un programa entre el otro, lo mismo y el otro, pero le cambia uno a Radio Mil o a la W o a Imagen. Busca mejor al Grupo Frontera. Vamos a hacer una gira por el norte, vamos a ir a las minas de pasta de concho, pinavete. Vamos, sí, porque estamos llevando a cabo trabajos para rescatar a los mineros en las dos minas. Y quiero ir a ver cómo vamos. Son trabajos complejos, pero se ha ido avanzando, pero ya se nos está agotando el tiempo y voy a eso. Y voy también a tener reuniones, además de Coahuila, en Durango, en Zacatecas, en San Luis y en Querétaro. ¿Cuántos días nos llevamos a cabo? No quiero todavía dar información sobre eso, porque se están haciendo los estudios de identificación genéticos para saber sobre ellos en el caso de Coahuila. Sí estamos trabajando y todo esto de acuerdo con los familiares en los dos casos y queremos avanzar más. Les invito para que vean lo que se ha hecho. Se conoce poco, pero cuando llegamos hicimos el compromiso desde antes de que íbamos a rescatar a los mineros de pasta de concho y lo estamos haciendo y no es un gasto, es una inversión, porque es también reparar un daño, una actitud inhumana e inmoral. Y lo mismo en la otra mina de Coahuila. En los dos casos estamos invirtiendo y las empresas están trabajando, tuvimos problemas con una de estas empresas, pero ya se resolvió el problema y se sigue trabajando para bajar hasta donde se considera están los mineros. Sí, sí, van a estar ellos ahí, en los dos casos. El viernes y terminamos hasta el lunes, va a ser en Querétaro. El viernes sí, aquí, viernes aquí y lunes en Querétaro. Y los volvemos a encontrar el martes, si no van a la gira. ¿La gira es abierta o la de las minas públicas? Sí, sí, todos, todos. ¿La reforma en materia de austeridad y den el paquete del 5 de febrero es constitucional o legal? Todo queremos que sea constitucional, todo queremos que sea constitucional. Van a haber algunas que son leyes, pero en su mayoría queremos que sean reformas constitucionales. Muy bien, nos vemos. Quedan pendientes los dos.